Quiero conocer Todo lo que hay en tu piel Y quisiera saber lo que hay en ti Lo que esconde tu ser No puedo evitar El hecho de admirarte El hecho de decirte lo perfecto Que tu eres para mi Y es que yo Me encuentro en ti Mirándote sabiendo Que tu eres para mi Y que no te dejaré así Y te prometo Por estar para ti Y cuando estoy contigo Me encuentro conmigo Y me pierdo Y siento por ti Y siento por ti Y es que yo Me encuentro conmigo Me encuentro en ti Y te prometo Amarte hasta el fin